¡Oh, oh, oh! ¡Oh, tío! Dices que siempre estás viajando, pero me estás enamorando Yo sé que tú estás solo y que no sales de tu cuarto Las luces de la calle te hacen daño cuando sabes Que tu mundo es otro y mucho más oscuro Déjalo ya, sabes que nunca ha sido a menos de un marco Quieres tocar, pero lo único que haces es cumplir Que luchas por la vida sin salir de tu mentira Que muchos se alimentan y que ya tendría días Nada más que atrepecir, te correrá por ti Te cierran y te sueltan y te corten Déjalo ya, sabes que nunca ha sido a menos de un marco Quieres flotar, pero lo único que haces es cumplirte Déjalo ya, sabes que nunca ha sido a menos de un marco Déjalo ya, sabes que nunca ha sido a menos de un marco Sabes que nunca ha sido a menos de un marco